Gracias, gracias Padre Celestial por un día más de vida que me brindas, de salud lo más importante y sentirme bien conmigo mismo, primero contigo y luego conmigo. Un saludo a los niños del mundo por celebrarse el Día Internacional del Niño y en El Salvador lo van a celebrar mañana. El Combo Cucataleco, muy excelente Combo, se une a celebrar tan linda fecha de los reyes del hogar, de los reyes de la casa, nuestros niños. Así que humildemente Canal de Gaspar y Blog se va a unir a la causa del Combo Cucataleco celebrando el Día Niño. Humildemente, una pequeña colaboración, una pequeña bendición va a llegar, pero va a ser feliz a otros niños. Así que gracias suscriptor, gracias amigo por dar like, por dar vistas, compartir los videos de Gaspar y Blog. Ya poco falta, son 33 horas para llegar a lo que pide YouTube, sé que la vamos a pasar pronto, pero lentos, pero seguros. Así que saluditos a los peques en su día y mañana se celebrará en el Parque de Libertad a los peques de El Salvador. Quedan invitados, visitemos nuestro Parque de Libertad, agastajemos a nuestros peques, que es lo más importante. Saluditos a la distancia de Gaspar y Blog.